Bueno, abriendo la sesión del workshop sobre el participando del Congreso de Real Estate, nos van a acompañar en el día de hoy tres profesionales que están muy ligados a la sustentabilidad y al tema que nos convoca hoy es charlar un poco sobre el retorno al trabajo y la sustentabilidad, que es una incógnita realmente porque escuchamos opiniones de todo tipo y esta nueva normalidad que se ha dado en llamar, que yo personalmente creo que es una nueva anormalidad porque nos ha sacado de foco, nos ha corrido de foco en 360 grados de la forma que venimos haciendo las cosas y posiblemente de la forma que vamos a tener que hacer las cosas a futuro, nos ha puesto a pensar de qué manera podremos todos retomar a una sociabilización que sea dentro del marco del control o hasta que la vacuna no esté disponible y todos podamos vacunarnos y volver a interactuar como interactuamos antes que esta pandemia ocurra. La intención de esta charla, que es una charla que entendemos hacerla coloquial, o sea que nos puedan acompañar sin tanto tecnicismo, sino un poco más con opiniones personales de cómo se va llevando esta situación. Bueno, invitamos por empezar, quiero hacer un paréntesis y agradecer a los organizadores por darnos este lugar y agradecerle a Kevin Garfunkel, que es licenciado en Gerenciamiento Ambiental y es dueño de la compañía KN, que es una compañía que han lanzado, entiendo, recientemente, que tiene que ver muy mucho con el tema del control del COVID y de consultoría ambiental. Julián Albinati, que es consultor senior de Facility and Workplace Management, es una persona con un track record importantísimo y con distintos programas en la Universidad de Udesa, en la Universidad de San Andrés, de altísima calidad técnica y, digamos, profesional, porque he tenido la suerte de participar de algunos, de hecho hemos trabajado con un programa en Real Estate, y él tiene la empresa FM2B, que también es una consultoría, y después nos acompaña Pablo Sarfiel, que es gerente de soluciones y servicios de BGH. A Pablo ya nos conocemos hace un tiempo y es un profesional que tiene una amplísima trayectoria y reputación en el tema de calidad de aire, y entiendo también que él ha participado o participa activamente con ASHRAE, que son las normas americanas, que tiene su capítulo local. Y bueno, creo que entre ellos tres, que son los que saben del tema y los profesionales idóneos, vamos a ir intercambiando algunas preguntas, como para tener un hilo conductor de cómo vamos a volver al trabajo en un futuro. Entonces, quería empezar por Kevin y preguntarle esto un poco a, las consultas son a nivel personal, y trasladado a lo profesional, cómo te ha afectado la pandemia, básicamente en tu trabajo y en tu trabajo diario. Así que te dejo la palabra. Bien, buen día. Sí, yo, además de tener mi emprendimiento con KN, trabajo en un proyecto muy grande de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estoy en el proyecto que se llama CAREN 25, que es la construcción de una central nuclear. Así que te voy a responder más en base a este trabajo que tengo yo, que me parece que es un poco más nutritivo. Bueno, para empezar, bueno, es una obra muy grande, al lado de las dos centrales nucleares Atucha, que se está haciendo. Cuando empezó el tema de la pandemia, hubo un parate de la obra, sinceramente, la obra se pausó. Al mes de que empezó la cuarentena obligatoria, me contactan a mí para formar parte de un grupo de respuesta, por así decir. Entonces, se volvió a comenzar paulatinamente las actividades de la obra. Obviamente, mucha gente seguía participando a través del home office, empezaron a aplicar todas estas nuevas metodologías de trabajo, que más que nada en la entidad del Estado es algo que no se veía haciendo mucho. Pero bueno, entre el home office de algunos y el grupo de respuesta que está yendo al trabajo, se logró que la obra empiece a surgir paulatinamente, como lo mencioné. Así que, nada, la realidad es que hubo un cambio muy abrupto. Más que nada, también se ve reflejado en la productividad de la obra. Pero bueno, es parte de la nueva anormalidad, como decís vos, poder adaptarse a esto, porque si no, obviamente, no se puede seguir trabajando. Ok. Bueno, Julián. Gracias, Danilo. De nada. Sí, en lo personal, primero, el desafío de encontrar este balance de la agenda familiar y la agenda laboral, que antes se daban en horarios distintos, y ahora parece ser que todo el día es un poco de trabajo, un poco de familia. Y después, en lo que tiene que ver con mis proyectos, hubo una reactivación de las iniciativas de trabajo flexible. Yo venía trabajando ya con algunas empresas en este nuevo balance entre el trabajo en la oficina y el trabajo remoto. Era esa iniciativa que en el sector privado, en empresas más tecnológicas, se venía dando. Y bueno, esto aceleró algunas iniciativas y también cambió algunos límites. Antes parecía ser que había algunas cosas que eran imposibles que sucedieran, y todo este nuevo contexto las hizo mandatorias. Así que, bueno, estamos ahí trabajando con algunas organizaciones en acomodarnos al nuevo esquema de trabajo flexible, donde lo remoto terminó siendo lo primordial, y solamente algunos son los que están actualmente trabajando en lo presencial. Pablo, te cedemos la palabra. Bueno, gracias. Gracias a Grupo Segei, a Danilo y al resto de los colegas aquí presentes. Comparto con Julián el hecho de coordinar las tareas laborales con lo familiar, y de hecho de ocupar un espacio de la casa que antes estaba previsto para esparcimiento, y ahora pasó a ser parte de mi oficina. Entonces, cambió inclusive hasta el uso interno de las instalaciones de la casa. Entonces, en momentos donde estoy en horario laboral, hemos acordado con el resto de la familia, somos tres, mi señora y mi hijo, de tratar de no interrumpir en esos momentos, o en caso que sea necesario utilizar este espacio, poder yo justamente aprovechar otros espacios en el momento que no tengo que conectarme con nadie. Entonces, esa es una de las cosas, la coordinación familiar fundamentalmente. Por otro lado, desde el punto de vista de la compañía, nuestra compañía ha sido una compañía que viene del lado de la tecnología, del día cero, cuando se declaró la pandemia, esto fue un domingo, el lunes, la compañía empezó a operar en forma normal, conectándose todos, digamos, los colaboradores en forma online, como si estuviera trabajando desde la oficina. Sí, lo que veo que se ha perdido muchas veces, y sobre todo en el trabajo que yo, en lo que tiene que ver mucho de ingeniería, y a veces está bueno el aporte de las reuniones interdisciplinarias que tengo del equipo como para poder encarar algunas soluciones a proyectos que no llegan. Cuando era presencial, de repente era un poco más rica esa reunión, pero bueno, hemos encontrado la manera de poder utilizar las metodologías hoy de conectividad que existen, que son variadas, no las voy a nombrar porque son muchas, para poder justamente, de alguna forma, poder resolver este tema. Sí, lo que he visto es que hemos conseguido una mejor coordinación, un mejor seguimiento de temas, se trabaja más por objetivos, entonces se hace un control de objetivos trazados durante la semana, y creo que eso también brinda la libertad de que si uno tiene que en el medio del día adecuarse porque tiene alguna tarea familiar que ocuparse, que lo permite hacer. Lo más que ha, lo nuevo que ha sucedido es la incorporación de seguridad informática, ahora lo que se está trabajando mucho es incorporar seguridad informática para que todos podamos trabajar de forma remota y segura, porque obviamente manejamos datos confidenciales de la compañía, en algunos casos, todo lo que es facturación y cobranza se hace en forma remota, entonces se ha trabajado mucho en ese sentido, en lo que es la seguridad informática. Pero también ya estamos pensando en la vuelta de la oficina, que creo que eso es un poco... la temática, sí, que nos convoca. Charlabas al principio en el... Sí, ok, Pablo. Lo que ha hecho en el principio fue... Sí. No, ok, bueno, si querés después lo vamos charlando igual, yo les agradezco los comentarios personales, la intención es, bueno, vamos a adentrarnos un poco en la experiencia, digamos, profesional de cada uno, entonces vuelvo a vos, Kevin, y te quería preguntar desde tu lado, ¿cuál es tu mirada sobre esta pandemia y qué medidas deberíamos tomar para adaptarnos posiblemente a nuevos eventos como este que está ocurriendo, que indudablemente nos agarró bastante mal armados, porque nunca, esto era impensado, si bien hemos tenido ya algunas problemáticas relacionadas con la sanidad, pero esto que ha tomado el mundo y en particular a algunos países les ha complicado muy mucho la economía y también incrementos en niveles de pobreza y otros que serán difíciles de resolver en el corto plazo. Por eso desde la mirada tuya me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves esto. ¿Qué bien? Sí, 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 no se te escucha muy bien, igual creo que entendí el... Sí, sí, se corta un poco. Perdón. De todas maneras creo que entendí el concepto de la pregunta. Sí, bueno, en realidad voy a tratar de ser conciso porque desde un punto de vista ambiental puedo estar hablando un rato largo de esto. Creo que, sin lugar a duda, si bien no se sabe cuál es la causa del COVID, más allá de las teorías conspirativas y demás, pero sin lugar a duda hay un componente ambiental acá. Creo que más allá de ser un pensamiento personal está demostrado que está relacionado con la degradación ambiental, con la deforestación, con la sobrepobulación, con el tráfico de especies. O sea, hay muchos componentes ambientales que ayudaron o potenciaron a generar esta pandemia. De hecho, hay un informe de la ONU del 2016 que ya estaba anticipando posibles pandemias o enfermedades a causa de zoonosis. Entonces, todo el concepto ambiental tiene mucho que ver en la vida cotidiana de las personas. Obviamente la pandemia generó muchos pros y muchos contras en cuanto a lo que es ambiental. Generó, bueno, obviamente lo que creo que vimos todos es una reducción en la contaminación que se ve más reflejado más que nada en la calidad del aire y la calidad del agua. Se ve más limpias, la atmósfera más limpia. Sí, se ve mayor vida. Entonces, tiene muchos puntos buenos en sí el tema de que se haya parado más que nada la máquina industrial para el fuente de contaminación que hay en el mundial. Ahora también genera muchas contras. Más que nada, obviamente, sacando de lado el tema sanitario, el tema ambiental no se puede, no puede separarse nunca del tema económico, si quieras o no, lo ambiental está relacionado a lo social y a lo económico, que es justamente lo que busca cuando uno habla de desarrollo sostenible, que haya un equilibrio entre todos. y al verse afectado el sistema económico, yo creo que eso va a repercutir también en las cuestiones ambientales. Es un desafío para todos, más que nada, personal y también como población a nivel comunidad, a nivel de poder aprovechar esta oportunidad, tal vez si se la ve como una oportunidad, para poder salir adelante y lograr apuntar hacia una meta más que nada de un desarrollo sustentable. No sé si con eso, más o menos, tendría que ser conciso, pero respondía a tus preguntas. No, no, es claro, es claro que hay mucho para explayar si la intención era tratar de ubicarnos en esta situación de pandemia globalizada. Ahora, yendo a Julián, un poco a la visión de las empresas, o sea, ¿cuál es la visión de las empresas hoy día para volver al trabajo presencial? Y si están tomando algunas medidas ya de, o se están anticipando para cuando se pueda volver a trabajar en los servicios de oficina, en el microcentro o en las grandes ciudades. Gracias, Danilo. En general, las empresas, primero, hay que tener en cuenta que hay parte de la población que ya regresó a los espacios de trabajo, hay parte que nunca se fue. Si tenés una red de sucursales bancarias, la red de sucursales bancarias operaron prácticamente de forma ininterrumpida con modelos restringidos. Si trabajas en salud, se mantuvo, o sea, hay un montón de actividades que se mantuvieron operativas, y mismo dentro de los edificios corporativos ya hay personas que han vuelto a trabajar, desde la gente que es responsable de que los edificios se mantengan operativos y hasta algunas funciones que han decidido regresar. Entonces, es bueno pensar que ya hay personas que están volviendo y están trabajando con ciertos protocolos. y, en general, los colegas con los que converso de responsables de los inmuebles corporativos locales, están pensando en un regreso escalonado y lejano. Nadie se imagina a todo el mundo de vuelta en la oficina dentro de un trimestre, y por el contrario, se imaginan volviendo con algunos cambios con respecto a lo que había pasado antes, que van desde lo más obvio, después de tu pregunta, que es el distanciamiento, los cambios en las prácticas de limpieza y de sanitización, hasta remodelaciones estructurales. En ese sentido, en otros países con los cuales estoy colaborando, hay ya trabajos de inversiones de fondo para lograr hacer un salto de nivel en las instalaciones de los inmuebles. En el mercado local, lo que nos pasa es que no tenemos todavía un marco normativo claro sobre cuáles van a ser los requerimientos futuros para los inmuebles. Acá está ahora. El código de edificación sigue siendo el mismo, en caso de capital federal, 6 metros cuadrados de superficie del trabajo, tampoco cambió. Con lo que, como en el marco normativo, también no se clarificó, las medidas que están tomando son bastante paliativas y no se están animando a hacer inversiones de fondo porque no sabemos exactamente qué es lo que se va a decir y preferimos esperar para todo. Perdemos a Daniel, me parece. No, no, yo estoy, estoy, tengo, discúlpeme, tengo un problema de conectividad, creo, no sé si ustedes me siguen escuchando. Ahora sí, perfecto. Sí, la verdad que está medio inestable. Pero bueno, no sé si querés si querés completar la respuesta Julián porque creo que por ahí se cortó en un momento. Sí, si hablamos de la visión y de las medidas de prevención, la visión creo que te comentaba que piensa en un regreso escaronado y lejano, las medidas de prevención son bastante paliativas, muy parecidas a las que hacemos en casa porque para las inversiones estructurales faltan todavía definiciones de contexto con respecto a la evolución del marco normativo que hasta no se modificó. Con lo que no, a falta de marco no hay certeza sobre si lo que van a hacer lo que pueden hacer es válido, así que por ahora no se hace. Hoy se hace muy poco, mucho más paliativo que de fondo. Claro, gracias, gracias por la respuesta muy interesante. Pablo, siendo un experto en el tema de aire acondicionado, de ventilación y lo que tiene que ver, hemos leído recientemente que una de las medidas que se va a adoptar en los partidos de la costa para la temporada veraniega es que si uno alquila un departamento no va a poder prender el aire acondicionado. ¿Cuál es la razón de esto? Quizás es una pregunta un poco más de actualidad y un poco más de lo que viene en vistas de que más de uno está interesado en irse de vacaciones. ¿Cuál es la razón la falta de ventilación? ¿Cuál es la razón la falta de ventilación? y lo que más hace falta es justamente renovar el aire diluir la carga viral dentro del ambiente no importa el tipo de virus que estemos hablando puede ser el virus de resfrío de una gripe común o de COVID en general. las ventilaciones internacionales lo que recomiendan siempre es incrementar la ventilación al máximo posible evitar el estrés térmico de las personas porque el estrés térmico de las personas o sea los cambios abruptos de temperatura generan una baja de la defensa y también son más permeables a que te afecte cualquier tipo de enfermedad con lo que creo lo cual creo que es me pasa a mi mi casa y tengo la necesidad de aprender el sistema de climatización y ese núcleo siempre se mantiene constante manteniendo la distancia social haciendo la ventilación natural que hacemos todos los días en nuestra casa no debería haber ningún inconveniente en poder utilizar la climatización por supuesto esto también va asociado de un mayor foco en el mantenimiento en la limpieza de los equipos en el filtrado a nivel y ya a nivel más corporativo también hay esquemas de flash out de aire donde se renueve a la noche el 100% del aire de los edificios puede mejorar el sistema de filtrado digamos hay un montón de estrategias que habla calidad de aire tiene cuatro pilares los cuatro son aplicables el pilar de la eliminación de los componentes nocivos en el aire que eso pasa a través de lo que es la ventilación y la dilución la filtración la filtración o la limpieza del aire o sea hoy existen filtros de muy alta eficiencia que pueden hasta contener las partículas de 0,3 mililitrones que son los aerosoles que hablamos en un filtro eso reduciendo la carga viral en el ambiente la ventilación nuevamente es aumentar la ventilación al máximo posible y por último monitoreo tenemos que ir monitoreando de forma continua las instalaciones incorporar el monitoreo de que se cumple el distanciamiento de que no se hagan las reuniones sociales o sea monitoreo en sentido global de cumplir con las normas no solamente lo que tiene que ver con climatización sino lo que también promueve la organización mundial de la salud para evitar el contagio de las personas entonces hemos visto que normalmente cuando suceden estas cosas cuando se alguna de estos elementos se transgreden entonces yo de mi punto de vista creo que yo si tuviera en esa situación me ocuparía de ventilar de revisar bien que esté la instalación en condiciones y lo operaría sin ningún problema siempre dentro de el minuto familiar con el cual voy a estar abarqué bien la respuesta que estaba necesitando Bueno muchas gracias vuelvo a vos Kevin una pregunta a efectos de tratar de evitar una nueva pandemia digamos o futuras pandemias ¿qué medidas a vos te parece que se podrían adoptar que no sean digamos que no conlleven grandes inversiones y que por ahí mejoren o por ahí mitiguen esta posibilidad de nuevo ¿qué es que no te no viene? Gracias Bueno Kevin volviendo a vos nuevamente ¿hay alguna hay alguna o algunas medidas que vos entiendas que se puedan llevar a cabo para prevenir esta problemática futura de nuevas pandemias? ¿en la cuestión ambiental? Sí, sí la cuestión ambiental ¿no? En realidad sí todo esto básicamente lo que genera es reinventarnos un poco todo lo que es la pandemia creo que si se tomaran buenas medidas pero eso ya es a un nivel económico también social algo más estatal si se tomaran buenas medidas que apunten a un desarrollo sustentable que apunten a cumplir con todos los tratados que se van haciendo a niveles internacionales y demás los famosos ODS por ejemplo de la ONU de cumplirse todas esas cosas sí obviamente se va a lograr un cambio obviamente todos estos cambios van a ser lentos es importantísimo la pata del Estado para todo esto más allá del impulso de la gente que cada vez yo considero que la conciencia está creciendo mucho pero bueno obviamente hasta que no se encuentre lo económico lo social y lo ecológico dentro de un mismo punto esto no se va a poder mejorar nunca una de las cosas que está generando esta pandemia por lo menos en los países subdesarrollados es que la crisis económica que está generando los Estados están enfocándose en aportar medidas económicas para reactivar la para reactivar la economía y todos esos recursos se están abocando en la parte económica pero no en la parte ambiental todos los incentivos se están dando para construcción para salir adelante con la parte de la industria y demás pero estaría faltando la parte ambiental esta pata que es importantísima para que como decís vos no se vuelva a repetir todo esto que está pasando y que como lo dije en la primera pregunta es indudable que tiene que ver con una degradación ambiental todo lo que pasa a nivel global porque hoy en día ya somos el mundo está todo conectado lo vemos con las catástrofes lo vemos con un montón de cosas en el día a día así que es importantísimo para concluir con este concepto que intervengamos todos cada uno por su cuenta y después que el Estado y que las asociaciones más grandes tengan una buena bajada de línea con estos conceptos y que lo trasladen como normativas y como que obliguen a su cumplimiento a todas las instituciones a todas las organizaciones a todas las industrias bueno muchas gracias sí es claro que hoy hoy el foco está puesto sobre una reactivación económica y es claro que las inversiones difícilmente vayan al tema ambiental ¿por qué? porque hoy los países están con con problemas serios económicos que se están trasladando problemas sociales y es lo que hay que resolver ¿no? o sea hoy hoy la mirada está puesta sobre esto volviendo a Julián Julián ¿cuál es de acuerdo a tu experiencia y intercambiar con distintos actores el resultado de este trabajo de distancia del home office que nos ha obligado o nos está obligando a trabajar hoy día ¿cómo lo has visto? si estamos preparados y si estamos preparados para seguir trabajando ¿y qué problemas empiezan a aflorar sobre esto? creo que cada que cada empresa y mismo dentro de las empresas cada equipo está preparado de forma distinta para este contexto hay obviamente un nuevo balance en lo que es calidad de vida y una nueva matriz mismo energética ¿no? como que las empresas están gastando quizás un 30 o 40% menos de energía en sus edificios corporativos pero las personas se han encontrado el doble de facturas de electricidad en sus casas ¿no? y hay una redistribución un poco de todos esos gastos ¿no? sirve como una gran ganancia la reducción del commuting y un buen alivio para el medio ambiente en este sentido absurdo de que todas las personas tienen que subirse a algún vehículo y transportarse desde su casa hasta su trabajo todos los días ¿no? como que ese es un paradigma que estamos de alguna forma soltando y que nos va a dar más fortaleza para el nuevo trabajo que se viene después de esto pase los problemas que veo son que como fue tan abrupto muchos de los equipos no estaban preparados para trabajar de esta forma los colaboradores no tenían el conocimiento para poder autogestionarse es mucho más fácil ir a la oficina cuando te dicen y hacer lo que te dicen que estar en tu casa y automanejarte los líderes encontraron el desafío de trabajar con la invisibilidad de estos medios virtuales lo que tiene que ver con la infraestructura informática tuvo que hacer un relajamiento en sus medidas de seguridad de hecho estamos empezando a encontrar casos de fraude en algunas compañías mismo hay algunos bancos que han desaparecido algunas redes sociales porque claro el hecho de haberse volcado inmediatamente a la virtualidad les hizo saltear algunas y bajar algunas normas de seguridad que antes tenían mismo para esto de que todo el mundo accedía desde la casa y también veo como un problema que hay una menor exigencia quizás al colaborador o al equipo en cuanto a qué se espera de él al final del día o de ella al final del día en mi opinión una merma de la productividad de las personas algo que Pablo también de alguna forma mencionaba con respecto al trabajo al resultado que generaba un equipo cuando estaba en una sala y lo que se espera hoy cuando sabemos que todos estamos en un ámbito familiar distinto y que no podemos producir lo que producía entonces estamos más expuestos en seguridad informática no estamos tan productivos como antes y tenemos esta falta de marco normativo que hace que el que trabaja en la casa trabaja con una ley de seguridad e higiene en el trabajo que está suspendida el mismo decreto presidencial que instauró el aislamiento social preventivo obligatorio suspendió durante todo el aislamiento social al marco de seguridad e higiene tenemos una nueva ley de teletrabajo que entrará en vigencia 90 días después del termino el aislamiento social pero estamos en un momento como sin marco cuidando más la eficacia de lo que hacemos que la eficiencia y habiendo descubierto un montón de normas y herramientas de contexto que antes nos protegían sobre enfermática sobre origen en el trabajo sobre origen en tu casa que algún día se van a volver a activar y no sé si estamos realmente listos para que todo ese marco normativo se vuelva a poner arriba todas esas exigencias que van a aparecer y nosotros tengamos que volver a un trabajo que no es ni el de antes ni el de ahora ¿no? Gracias Pablo bueno volviendo un poco al tema este de las normas ASHA americanas de las cuales vos sos partícipe activo ¿cómo ves en tu visión dado que acá hago un paréntesis porque los sellos de certificación y básicamente los americanos tanto elite como well building o edge edge building toman distintas normas de ASHA vos las ves aplicables en el mercado local ves que hay una hay un mayor digamos participación de los actores locales en saber de qué se tratan y cómo aplicarlas para generar estos mejores ámbitos laborales en cuanto al confort y a la pureza por así llamarlo la calidad del aire se me cortó un poquito la pregunta pero digamos hablando un poquito de la que es la normativa de ASHA lo que veo es que aquellos aquellas instalaciones que fueron por la metodología de certificar alguna de los sellos de Polid están mejor preparados para justamente dar frente a la pandemia dado que tienen mayor exigencia en ventilación por ejemplo y incorporan sistemas de monitoreo que es una de las cuestiones que te piden para certificar digamos que vos tengas un tracking de lo que está pasando en tu edificio la incorporación de sistemas BMS a eso más quiero lo que veo que sí que hay normativas que yo veo empleos que se aplican en general en lo privado no tanto en lo público a veces en lo público no está tan definida esta normativa y creo que tiene que ver un poco con lo que decía Julián hace un ratito digo falta una adecuación de algunas normas para que la sustentabilidad también sea una política de Estado y creo que tiene que arrancar desde la etapa temprana de las personas tiene que arrancar desde lo cultural y desde el jardín infante el concepto de la sustentabilidad en las que en los jardines de que tengamos el concepto de reciclado de que tengamos el concepto del cuidado del medio ambiente de digamos que en otras culturas sobre todo europeas se ven que están más arraigados porque empezaron hace muchos años antes que nosotros a trabajar en el tema justamente de lo que es la sustentabilidad o el cuidado del medio ambiente entonces creo que por un lado que existan normas como las de ASRA que ayudan a poder desarrollar o diseñar edificios buenos en el punto de vista que sean suficientemente que estén suficientemente preparados para este tipo de contingencias también hay que acompañar una normativa que pueda ser exigida al momento de presentar el proyecto en la municipalidad para que te lo prueben entonces es una hoy pasa por ser una decisión electiva del desarrollador y no exigida a través del punto de vista de quien hace el desarrollo entonces ASRA ayuda tiene normas claras y es aplicable y realmente creo que puede dar una línea y un marco normativo sobre el cual no solamente hablemos de calidad del interior sino también hablemos de ahorro de energía y hablemos de lo que se viene también que es en el Zero Energy el uso cada vez digamos la autogestión de la energía de cada uno de los edificios entonces yo creo que en todo ese marco las organizaciones internacionales tanto europeas como el Eurovent y como ASRAI creo que están empezando a coincidir y encontrarse en algunos puntos de hecho hemos hecho alguna comparativa con un tiempito atrás nos juntamos con un colega de tren y otro de 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 trox y trabajamos sobre justamente que que decían distintas organizaciones respecto a cómo tratar de adecuar edificios y la mayoría coinciden en aumentar ventilación mejorar filtrado incorporar sistemas de eliminación de virus con lámparas ultravioleta otros con sistemas de ozono se hablan del sistema de plasma la eliminación de la circulación del aire de los baños por ejemplo que no haya contaminación de aire viniendo de los baños hacia donde está la gente desarrollando su trabajo porque ahí digamos es un área de mucha contaminación y puede afectar a las personas y es una de contagio entonces es muy importante por ejemplo que las extracciones estén siempre prendidas y ahí también empieza el otro paradigma que tiene que ver entre el consumo energético y la salud de las personas entonces también veníamos del paradigma de tenemos que hacer cada vez más eficientes y creo que hay que pensar un poco más en cómo brindar mayor seguridad a las personas que trabajan dentro de los edificios encontrando un balance con el consumo energético Bueno muchas gracias Pablo muy interesante Kevin vuelvo a vos como consecuencia de la crisis sanitaria que nos afecta que afecta al planeta desde tu punto de vista de mirada a vos te parece que esto ayudará a tomar una conciencia colectiva de que hay que cambiar las formas en los cuales tratamos el medio ambiente o una vez que esto sale vamos a volver al business as usual cuál es tu mirada Sí yo creo que hay un cambio de hecho ya existe ese cambio que mencionas vos creo que hay una mayor conciencia creo que esto de estar encerrados en casa y valorar un poco más el presente y lo que tenemos te repito de vuelta en las noticias que la naturaleza está explorando en distintos lados que los cielos están más más limpios y demás todo esto está generando un impulso que viene desde la sociedad pero como te mencioné en las otras preguntas nada se puede llevar a cabo concretamente si no hay un apoyo de la pata del Estado como mencionaba también Pablo Argentina tiene muy buena legislación ambiental creo que tenemos mucho potencial en esto más allá de los recursos pero obviamente necesitamos que haya un mayor control de la parte del Estado y que mayor obligaciones a los que van a hacer desarrollos y demás para poder implementar todo esto así que yo creo que va a haber un cambio con todo esto creo que va a ser positivo pero como todo lo que es cambios grandes esto va a demorar mucho tiempo o sea son cambios muy muy chiquitos son granitos de arena que vamos aportando año a año bueno muchas gracias Julián la última y te llevo un poco al mercado del real estate y a tu experiencia con tus clientes hoy se están liberando metros de edificios de oficinas en muy buenas locaciones y al margen de una razón que yo entiendo que es la económica puede ser que otra razón sea que las empresas estén haciendo lo que en economía se llama fly to quality pero en este caso es yéndose a edificios que por ahí estén o estén buscando edificios que sean certificados bajo sellos de certificación sustentable ¿puede ser eso o es solo una idea de la imaginación? Yo creo Danilo que primero si es cierto que está apareciendo una oferta inmobiliaria coincido veo lo mismo vamos a ver los informes de este tercer trimestre que muestran pero probablemente sea bastante la oferta que se genera y creo que va a haber olas me da la impresión de que lo que se estuvo liberando ahora tiene más que ver con el impacto económico de las empresas que están reduciendo operaciones cerrando básicamente tratando de sobrevivir la crisis o las que han cerrado las empresas que están dejando de operar y que que sí creo que en las siguientes olas puede haber un fly to quality puede ser que las empresas que se den cuenta que sus inmuebles actuales no están en condiciones de brindar las condiciones de seguridad de salud que hacen falta básicamente porque estamos charlando de instalaciones termomecánicas ventilación y demás entonces posiblemente las empresas que estén en pie que tengan los recursos económicos y que puedan elegir si terminen siendo inmuebles de mejor calidad que van a estar en oferta con valores inferiores a los que tenemos hace un año esa es la oportunidad para la que quede en pie pero en general lo que estoy viendo es más un escenario de adversidad económica más que una búsqueda de mejora de locación Bueno muchas gracias Julián Pablo la última desde BGH ¿están trabajando en nuevos equipos o dentro de la gama de equipos que tienen ustedes? ¿cuáles son los mejores para este tipo de problemática que es problemática de sanidad? ¿cuáles son los mejores digamos respuestas dan ante este problema? Nuevamente de hecho desarrollamos una línea de calidad de interior nueva y trajimos algunos productos nuevos de Alemania que son filtros portátiles EPA 14 para poder instalar en el ambiente que justamente pueden retener partículas de COVID en sus filtros y tienen la capacidad de reciclarse con temperaturas de 100 grados y seguir utilizándose por otro lado la línea de equipos de productos Mitsubishi tiene una función especial que te permite antes de la ocupación del edificio poder hacer una higienización de los equipos elevando la temperatura a 56 grados por más de media hora eso asegura la eliminación de un montón de contaminantes que están sobre las argentinas y la incorporación dentro de la línea del producto Lenox de los filtros de mayor capacidad y luz ultravioleta en la mayoría de los casos todos permiten esa posibilidad algo interesante a incorporar dentro de los edificios pensando en el ahorro energético y la mayor ventilación también son los sistemas de recuperador de recuperación de aire con intercambio que también están son viables de utilizar y Mitsubishi por ejemplo nos han comentado que no tienen contaminación en el flujo por ejemplo entonces son todas distintas soluciones disponibles como para poder aprovechar y adaptar edificios existentes y llevarlos a un nivel superior pensando en retrofit de edificios también bueno les quiero agradecer en nombre mío y me pongo también del lado del organizador por habernos cedido este tiempo y sus conocimientos creo que como cierre lo que vamos a tener que empezar a pensar es que vamos a tener que trabajar sobre lo que se llama la gestión del riesgo cosa que antes por ahí no pensábamos y básicamente cuando digo esta gestión de riesgo es como vamos a llevar a la gente a trabajar a lugares que sean sanos o sea no solo como van a ir en el tema del commuting que ya lo mencionaba Julián pero también como vamos a hacer para que esta gente pueda moverse en un edificio con cierta libertad y con bajos riesgos de contagios y eso que tiene que ver también cuando se usen los núcleos centrales como ser los elevadores como vamos a hacer para subir cantidades de personas y como vamos a hacer para que esas personas interactúen entre ellos tratando de evitar evitar los contagios generando los mayores cuidados posibles yo les agradezco nuevamente muy mucho por vuestra participación creo que es un tema que queda para hablar muchísimo y creo que en algún futuro cercano ya nos vamos a estar viendo así que les agradezco muy mucho muchas gracias gracias un placer gracias chicos gracias a ustedes gracias 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 ¡Gracias!